¡Gracias! 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 ¡Nos ofrece resistencia! Cada palabra toca mi mente Y fluida ahora más que ayer Cada vez que llegó a buscar el camión Esto por la vida salva yo No ofrece resistencia No ofrece resistencia Es que me parece resistencia Es que me parece un poco de voz Si me refiero a mi espada que Cada vez que llegó a buscar el camión Cada vez que llegó a buscar el camión No ofrece resistencia No ofrece resistencia 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 No ofrece resistencia no ofrece resistencia No ofrece resistencia Bueno, la próxima canción que sigue Está cargada de ideología Ya sé que saben Están acá Es una canción que realmente Espero que escuchen Que presten atención a la letra Nosotros agitamos siempre esto ¡Venazo, Pato! Gracias, Loco Buenísimo Creemos que es muy importante Estar despiertos respecto a la religión Que nos parece una mierda de paso Que ha arruinado la vida A mucha gente que conocemos Que queremos mucho Nos han dicho qué, cómo hacer Se han dado el tupé de decidir por nosotros y nosotras Sobre nuestros cuerpos Sobre nuestras ideas Sobre bandas de cosas Que no le corresponden a nadie más que a nosotros Estoy seguro que mucha gente acá Tiene mucho para decir al respecto ¡Gracias! 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 La, 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 no quiero opinión La, 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 no quiero La, 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 no quiero opinión La, 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 no Parece que nos encontramos siempre en los sueños Y no, no hay nada para nada de eso Compañemos lo mejor, las horas más quizás Si lo viste, lo sientes, lo viste Todos los dos Ya sé que algún día vamos a vernos Va a ser tan hermosa la risa que espero Si lo viste, uno, dos, dos, nadie más importa Porque si te esperas, no te lo esperas, no te lo esperas, no te lo esperas Siempre aquí al sueño fue lo que hicimos Todas las nubes vimos, dice Y de siempre, de siempre, de siempre Yo sentí la solera, no te lo esperas Parece que nos encontramos siempre en los sueños Y no, no hay nada para nada de eso Compañemos lo mejor, las horas más quizás Como si no vienes, si no vienes todos los dos La la la, la la la, la 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 ¿Qué piensamos en lo que hicimos? ¿Cuántas nubes vimos sin ser? Enseñe, when me recre i ponye y pie Vienes todos los demás Y enseñe, cuando se ve bien te acoler ¿Quien es Ya bueno cómo hicimos? Enseñe, cuando se ve bien probar ¡Sleche los dos aquí! ¡Sole un rey! Vol, vol, vol ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! El tema que sigue se llama avanzar Y habla de eso De ir para adelante y avanzar Bueno, pero escuchen hablar A nuestro nuevo bajista Vamos, gato, un aplauso para el loco Por favor, que grande Gracias, dígamos Perdón, una mano fría Un honor tenerlo Un skater de la vieja escuela, el loco, eh Que grande Muchas veces por personas o por situaciones determinadas Que nos tocan Dejamos atrás nuestros sueños Es importante tener claro que Nuestras metas son las que nos definen Las que nos terminan definiendo siempre como personas No dejemos nunca que nada ni nadie Nos frene en nuestro camino, loco Es muy importante Esta canción habla sobre eso Sobre no bajar los brazos Nunca Nunca bajar los brazos durante las luchas Que se dan acá dentro más Se llama avanzar ¡Gracias! 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 Mi voz favorita del punk rock local. ¡Vamos Petro! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno... ...y también queremos agradecerle a César que está por ahí si se quiera acercar ¿Dónde está César? Que venga, que venga César llega a el estudio Neuros Records que es donde grabamos este disco que estamos presentando hoy que de paso lo pueden conseguir en la feria la feria va a estar montada mientras haya recital, así que pasen nosotros somos una banda autogestionada vivimos de recitales y de ferias, así que adelante, vamos César un aplauso adelante porque el loco nos rindó su tiempo y su talento y vuelve a la frente a reaccionar este loco es de la vieja escuela el fundador de la primera banda fan rock local es esta que grande, muchas gracias yo lo único que quiero decir, porque no me subo por otra cosa más que para esto, que para mi es un honor haberlo grabado a los chicos tenemos en casa, grabando para mi fue algo espectacular creo que es una experiencia muy buena para todos porque si bien yo estuve aprendiendo estuvimos aprendiendo todos juntos y algo que nos motiva a todos que es el fan rock el fan rock es una escuela que tenemos y que yo la llevo en mi corazón el Peter sabe, por supuesto claro que sí y amo el fan rock y por eso un aplauso para los no y para el fan rock que no se muera nunca y un aplauso para la mujer de César por dejarlo grabar ¡Gracias! 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 Bueno, en la canción que sigue hicimos una cosa muy interesante por lo menos para nosotros a mí personalmente me gustan mucho las letras la literática la gente que escribe y en la canción que sigue que fue la primera canción que generamos como banda realmente nuestra amiga Pam escribió una letra muy cerrada, muy profunda que nos gustó mucho y la fusionamos, le pusimos música hicimos uno de los temas que más nos gustan así que, bueno, suena así ¡Gracias Pam! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!